Uh-oh, oh-oh, 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 eh El negrito, claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si él no sabe lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, uoh Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar, esto te siento Por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de cree criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puedes negar Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Como tu lo haces Rompe la ley Tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua Debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver No Tu me encantas Yo no te quiero mentir Tu eres para mi No te quiero compartir Si mala maña La cosa se nos daña Tu no te asido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow Demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, cree criminal Criminal, record, me lo vi Nac, dina, nac, dina La fórmula Guitar, cita, 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 Ustedes saben ya, ustedes saben ya, ustedes saben ya El envidioso, quiere verme mal, toda la gente en la disco Dale una receta, mis pana trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar El R con dos tetas, los costó mis setos Las baby borrachas, pidieron quemarle El envidioso, quiere verme mal Tranquila, chorro de cabrones, de ninguno me voy a dejar Cuando llego en la disco, pido cien botellas Doscientas mujeres cantan en la de ellas Los míos brillando, más que una estrella No miren pa' loco, porque si no te estrella Son miradas de envidia, porque progreseo y lo noto en su cara A los treinta me retiro yo, trescientos en la cuenta El oso la marca más cara La baby moviéndola, no está subiendo Yo ando a ver lo mío No hay que frontearlo, ustedes saben ya Los barrios y todos los caseríos Pues sí, cabrón, estoy crecido En Latinoamérica, soy malparío El ticket en F, pásaselo al tío Creo que desconfío, cabrón, no confío Aquí no vengas a inventarlo Te va a quedar, te vamos a interceptar Cinco años, cabrón, sin fallar Me tiran, pero aquí no van a llegar No me hagan las vi en tallar Tírese en los barcos, les vamos a encallar Lo tuyo siempre es querellar Tú sabes conmigo es que menos tú puedes frontear Te voy a etiquetear, con una yale que te vamos a setear Bájale aquí, no te me venga a vertear Él en el espresso lo voy a aterrizar Que fulano es que tal No llamo a nadie, cabrón, me se va aquear Yo mismo mi guerra la voy a financiar Todo el mundo con palo, te dije que aquí es legal Eres envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, da luna, roceto Mis palas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar Él en el récord dos tetas lo costó mi seto Las babies borrachas pidieron quemar Eres envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, da luna, roceto Mis palas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar Tranquilo, chorro de cabrones Que ninguno me voy a dejar Padecer de envidia y eso ya lo sé Se molestaron porque progresé I'm on top, lo pasé Yo mismo me doy diez No creo en ninguno, en las canciones Cualquiera es que hay en la calle a ti Ya ni te creen, ¿dónde están? Yo lo sé, de aquí arriba No se ven, oye como Ñengo Imposible ser envidioso y feliz al mismo tiempo Ferrarro los asientos Están molestos, yo lo siento ¿Y cuánto lo siento? Mi banda con los tamboretas es un concierto Lo mío entra por el puerto Y me sale ahí con los puerco Y te haces el vivo y te ha muerto Te haces el vivo y te ha muerto Yeah Todos los que picharon los senté en el banco Y ya no jueguen porque vine yo Y se la saqué del cerco Vivo soñando despierto Yeah Con más conexiones que veréis Suscuidándome siempre de los encubiertos Y no Doble cara Sé que tienen dos Una pa' hablar por detrás Y otra pa' de frente mamármelo Peines, balas, veintitrés, la glow Mándasele el rap, bebé, y al trajo Pa' qué, pa' matarte con flow Brrrr El envidioso quiere verme mal Toda la gente en la disco Dale una roseta Mis panas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco Nunca me voy a dejar El R con dos tetas lo costó mi seto La baby borracha pidieron quemar Eres envidioso Quiere verme mal Quiere verme mal Quiere verme mal La gente en la disco Dale una roseta Mis panas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco Nunca me voy a dejar Yeah Tranquilo, chorro, cabrones Yeah De ninguno me voy a dejar Brrrr Brrrr Demolo, botay This is a part of the next game Calculan que relaciones que fracasan Mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clave El que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo Sin Julieta otra vez Puedes pensar Soy el rey de las mentiras Volvería a fallar Aunque lo juré por mi vida Mis palabras no importan Ni valen Ni de rodilla Dice que ha visto muchas novelas Y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes Nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel Con chapeadoras yo te amo No, escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura Y te lo dedico entero Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé No me romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígito y mucho cero Hacerle la mola al diario y te paso a casa Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Aquí Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo siento Lo siento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave Lo siento 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 Lo mío Lo siento Lo siento Lo siento Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumbo, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba Como si nada Baby, Ozuna, Chris Jedi Odisea, el álbum Gabi Music, High Music, High Flow High Music, High Flow Maxion Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga para la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tú es locura Tú es locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú es una locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da paladín O una foto tuya, repita que me llega a mí Me activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es la eternidad Porque deportando no se cuenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque eso es tu debility En privacidad nosotros tenemos tu reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permitís Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos Cómo está el expósito, me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Ozuna, baby El negrito claro Balvin J, J Balvin J, J J Chocaleone High music, high flow Ajá High alquímico Dímelo J Yasu Ozuna Ozuna Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas más cana me da Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece, eh Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te odias cuando amanece Porque te entregas Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece, eh Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece, eh Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, eh, eh El narito claro O es una Como ir a hoy Dímelo, tal Ay, eh Dinel Ya, sí Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, el químico De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Es que yo te necesito Camilo Y puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quiero entender, yeah Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Estoy adicto, no te debo en visto Juegos mitos ricas cuando te despisto Un usuario no te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Durmo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer El bebé, yo soy adicto a tu piel Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez, eh, eh, eh Eh, soy adicto a tus partes Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé, tú sabes ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y es que es Es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama el alambú contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo encidadito a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Bebesita, bebesita, bebesita сюжete, bebesita, bebesita Ereza to' la muerte, baby Branaut, Mark такие, Bessennial, áncele, bbie, bay man mon magazine plaintí, y caen Osuna, reina hasta la muerte, baby Regála hasta la muerte, babyúya, regala hasta la muerte, baby Hualte a la muerte, baby Hey, baú, bye, bye, bye Un bebé y un sueñadito a su mamil Yo cago de explicar y tú no quieres ver Baby, ven conmigo, ven conmigo Baila, la música es testigo Ya la veo, mamacita Luis Butón es su vestido Diamante Le gusta cuando al oído yo le digo Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Ella no le baja nunca a tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacundan Salen y gatan la funda Le gusta sudarle el alcohol Sola la pasa mejor Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la choriz tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me Mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me Mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I won't let go You the best, baby, yep, you special Damn, baby, I want what you got First time I seen you, I'm like, who dat? Dame dulce, dame azúcar I do what you say, vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind that twist Hot damn, baby, you got me lit When you put me in the mix Put me in the mix Put me in the, put me in the, put me in the mix I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me Mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God Call me Mamacita Mamacita, Mamacita, que bonita Mamacita Put me in the mix, put me in your vida Put me on top, ponme arriba Put me in me, put me in me, put me in between ya Mommy got the fire and I got the gasolina Where the mommy, moving on me Ay, sacudolo, make me a zombie Ay, girl, make me sweat like wasabi Ay, I know I got you wet like tsunami Ay, I wanna make you my princess Ay, where you wanna go, what interest ya Ay, give me that mundo to impress ya Ay, if you hot, baby, let me undress ya All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me Mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God Call me Mamacita All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me Mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God Call me Mamacita Tiene a los hombres puertos locos Ya la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Y ya le cogen cosas porque está conmigo Y el que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que prohibido siempre está en mi mente Y yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switch Y con las luces se apaga Y tu amor está bailando conmigo Bien entrega A mi mami es fuego 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 Ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta aprenderlo Voy escuchando el disco de Tego Usando la chilling Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tienen los hombres puertos locos Ya las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Muchachos Tres movimientos y tomamos la delantera Papá W Con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Los legendarios Los legendarios Saludos desde el otro nivel Mike Tower baby Usted anda con nosotros Dímelo Yancy Full Harmony Se pierde la arena y el mar El sol está que quema y quiera más Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Se ve tan tropical Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Quiero más Baby, baby, get my soul When I walk, I say, my Lord Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want tan lines Lucky son of a time I give you that no stress, like Vacation is my best, like Whenever you want Boy, I need you like a vacay Need you like I need you like I hate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, got a weak pussy like my mad air dripping If you fucking with me, then you fancy living Mini-drink skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big bag, wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches, get it past these bitches Like Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Por tu natura no tiene compé Donde ella y ella siempre rompe Rende algo, quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle de fuera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you meet When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I'm igual Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor El negrito claro Ozuna Ay, music, ay, flow Ay, el químico Dímelo, botai Baby, Chris said I Chris said I Austin, baby Ozuna, baby No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se negó a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo Que entre sábana tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada Y ando te logrando con el dinero No quiero interrupciones Te hace la prioridad Pásate a lista de opciones Estoy con la colombiana Que se va mañana y la cubana llega a París Llámate al ruso que baje los kilos de oro Que llega a la calle a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cuando lo hacíamos Cuando en la cama nos matábamos Por más que me negues a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz, tú mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar, eh Tú no quisiste escuchar, eh Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podríamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa La cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle Tú no quieres ver Si sales de bar y me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Dime qué se siente Soy un fantasma Que te atormenta a ti Dime qué pasó mami Todo iba normal Que hablaron de mí Te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz Mami, yo no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía lucir Si solo yo te podía llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaba No me decía no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Che pop'n me Ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone En el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Che pop'n me Ozuna 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 Austin, baby Haces como él Chris Cheva Ahora dice que Ahora dice que This is the remix Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo Quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida Todo se puede Este bien O este mal Pero podré vivir Con la culpa De que al menos Una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Tu boca no pierde Todas mujeres a ti te quieren robar No es tratar y donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo Que rico Mándame location Yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das No estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby La que le gusta hacerlo En el medio del mal Mala es importarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganarle Y es así Está pa' mí No se quita Salió de Prada En el Jepa Costa Rica Un efectivo Y seis amiguitas Volviendo al negro Con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo Pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero Y si está lejos la anhelo Ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha amaldad Pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina Baby yo te juro Que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelves y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde Sabor la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Oh yeah 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 This is the remix El negrito caro Karol G My tower Dimalotay, high music, high flow, high alquimico, dinar y aso. Yo sé que tus padres no te quieren conmigo, no sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digan, nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere, explícale lo que sucedió, entre tú y yo la llama se encendió, no sé cómo pasó. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digan, nos vivimos enamorando día a día, vida mía. Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca, hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencerla. Que no se deje llevar por las apariencias, porque mi corazón siempre te trata con decencia. Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo, no importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo, no importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digan, nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere, explícale lo que sucedió, entre tú y yo la llama se encendió, no sé cómo pasó. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digan, nos vivimos enamorando día a día, vida mía. Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento, no me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento. Como soy de calle dicen que yo no soy fiel, ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer. No soporta que nos vaya bien, amigas comentan cuando nos ven felices. Vete y dile que yo te trato bien, que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen. No soporta que nos vaya bien, amigas comentan cuando nos ven felices. Vete y dile que yo te trato bien, que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digan, nos vivimos enamorando día a día, dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió, entre tú y yo la llama se encendió, no sé cómo pasó. Explícale lo que te quiere, dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digan, nos vivimos enamorando día a día, vida mía, baby. Dile a todo el mundo que los mejores sentimientos los tiene quien tiene corazón de piedra, Ozuna, Super J. Nosotros somos superiority, los millonarios. Dímelo güey, la receta. Uh oh oh oh, bless, te producen. Bury8 Amor Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie, nosotros somos los dioses Rato Esto, cabrón, ¡viste cabrón! ¡Brrrr! ¡Brr! ¡Rata la muerte! ¡Brrrr! ¡Brrrr! ¡Graciasa! No me llames que estoy en el Bugatti Todas mis putas son perris como Katy Haz una fallita y cobramos el penalti ¡Brrrr! En mi combo regalo cortaste gratis ¡Ah! En el Bugatti o en el Lambo ¡En el Lambo! ¡En el Lambo! Andemos todas las matrículas Siempre en las películas, cabrón, ¡tú no nos ves! ¡Tú no nos ves! La gastajera es ridícula, cabrón, ¡tú no nos ves! En el Bugatti o en el Lambo Andemos con todas las matrículas, siempre en las películas, cabrón, ¡tú no nos ves! ¡Eh! La gastajera es ridícula, cabrón, ¡tú no nos ves! ¡Eh! Muchos trabajan pa' verme Di que bajar Me puedo morir cuatro veces Y mi yo siempre voy a estar No sé qué pasa, yo sigo subiendo El Bugatti, el ferro y el lenzo Ustedes saben, ya cabrones, no sean menso ¡Eh! ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron aún antes la saga La calle pa' hombre Dime quién tú eres, lo que son tú pa' la E Con la conexión Colombia PRRD Soy dueño de los míos Un billon flow doctor Dre Yo soy nivel dio Anuel se quedó preso Yo soy un fucking robot El dinero me enfermó Yo no tengo gripe, cabrón Yo lo que tengo es to' coto Me llevé a verlos to' to' Me llevé cien mil paralispas Cuando los federales me tiren foto Brrr Hijo mío, que Dios me los guarde Porque en PR yo tengo más poder Que el gobernador Y que todos los alcaldes Le echó un Diego tu Navidad Y yo tengo la vara Yo dice que la sociedad iluminaste y miraras Y tú eres un payaso Que nunca te pinté la cara Brrr Desde Santuísa hasta Castañana En el Bugatti, Juan el Lambo Andamos con to' la matrícula Siempre en la película, cabrón Tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón Tú no nos ves En el Bugatti, Juan el Lambo Andamos con to' la matrícula Siempre en la película, cabrón Tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón Tú no nos ves En el Bugatti, Juan el Lambo Ok, el terrorismo es estilo vilain Tú tienes flow, cabrón Yo tengo pales Las baby quieren beberla en melín Los dioses los kings La plata aquí no tiene fin Haciendo negocios ya con Carlos Slim Yeah, déjense ver No es lo mismo tener Aún no querer Ey, como un cartel Los cuernos de chivo Te vamos a prender Ey, un vestido de rojo La casa de papel Ustedes todos saben mi nivel Fluyocina no me pueden ver Dicen que fulano de tal no tiene que hablar niela Pa' pegar todas sus canciones Pues yo sí Así que caigan sin su madre contigo opiniones Yo ni quería cantar Ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar Hacía falta algo contra el cielo Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De palas me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por dos años Un concierto mío ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel Yo no sé saber Yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo preso La historia repite Todo el mundo va a estar gritando Fría Noel De Carolina vayamos En el Bugatti o en el Lambo Andamos toda la matrícula Siempre en la película Cabrón tú no nos ves La de esta era es ridícula Cabrón tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película Cabrón tú no nos ves La de esta era es ridícula Cabrón tú no nos ves Brrrr Regalaste la muerte Ah Maravimos una Los dioses y de cabrón Ustedes se creen que nosotros somos humanos Jejeje Brrrr Ah Los reyes y los dioses del trap No, no, no El negrito claro No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a More Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un no sé qué Yo me muero de ganar No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a More Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Donde quiera que pase le pone la orden de protección Porque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión ¡Fuego! 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 Aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a More Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un no sé qué Yo me muero de ganar La negra tiene tumba Eso es lo que motiva La figura domina demasiado explosiva Amante al fronteo Oye una chama vive Está más fuerte que Messi Cuando le goles en la FIFA La mami es cantela Me pide que no pare Que siga Aplica la pesa Bailando pone disciplina Un reggaeton subele la bocina Apaga los gemidos No haga ruido Que no escucha la vecina Ma Lento Quítate la ropa Acción Qué rica tu boca Presión Y en la noche explota Lento Pa' que te vuelvas loca Lento Quítate la ropa Acción Qué rica tu boca Presión Que en la noche explota Y es que No se da cuenta que Yo estoy Aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a Maure Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Muy buena Tiene la cícala Tiene Tiene un doce Que yo me muero De ganas Oh 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 En Negrito Ozuna Dímelo de Y Hay alquímico Los legendarios Hay music, hay flow La parte Delay Yo muero y a su Yo por ti, tú por mí 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 Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira bandas y con nosotros te entrometes No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Me da igual Contigo pa' tocar número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo me pongo los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 Y yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente desvía Yo por ti, tú por ahí Me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química Que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que ¿Quién lo diría? Que en telequina este sazón sonaría Yo que con tu química Que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo brillete Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo brillete Yo por ti, tú por mí 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 Por mi, por ti, por mi, yo, por ti, tú por mi La Rosalía, mira ¿Quién lo diría? Esta la esquina, esta sazon, sonaría ¿Quién lo diría? Esta la esquina, esta sazon, sonaría ¿Pu' ti? ¿Quién lo diría? Esta la esquina, esta sazon, sonaría ¿Quién lo diría? Para mí es un castigo De hacerte tanto y tanto Y no poder estar contigo Otro día no aguanto Para mí es un castigo Imaginar que te ves en otros labios Y de pensar que duermas en otros brazos Mi corazón está en pedazos Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Y tú eres mía nada más ¿Qué te parece si lo repetimos? Aquello que algún día nosotros quisimos Abrimos una botella de vino No me sorprendí que pase así el destino ¿Qué más tú quieres de mí? Hay una vida con amor Hay una vida con amor Puedo hacerte feliz Sé que hay muchos que comentan mal de mí Pero no saben que yo doy mi vida por ti Y es que no me acostumbro a no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Siempre que me doy un trago Y empiezo a recordarte sin ropa Chocando las copas Y yo acariciándote Oh, tu mirada, tu pelo y tu boca Te volvías loca Y yo seduciéndote Tanto recuerdo que me siento preso de verdad Mi mente es una vellonera y tengo la canción pegada Sin darle al guinto y duro Pero tú eres mi debilidad Sin ti viven una burbuja de ansiedad Porque es un castigo Imaginar cayéndome contigo Y que en las noches a tu abrigo Como D.Y. Baby, sigue mi te sigo Vente conmigo Es que el location de tus labios no lo necesito Sé dónde es Y siempre ha sido mi esposo favorito Y ahora que no te tengo ¿Cómo te explico? Que tú eras la jugadora estrella de mi equipo Ando, Mickey Wall El olor de tu pelo en la cama no lo olvido Hay días que me quiero morir Hay otros positivos Todos me preguntan doble ¿Por qué tan pensativo? Ellos no saben que el amor de mi vida se ha ido Y no quiere volver No quiere responder Yo estoy seguro que tú no me dejaste de querer Mi boca extraña tu boca Mi cuerpo extraña tu piel ¿Cómo te volvías loca cuando te daba placer? Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Y es que no me acostumbro Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Te hace la difícil pa' que ese culo no vea Tú eres atea pero yo hago que tú creas A tu amiga le contaste qué me deseas Prendemos el fili y matamos todas las penas Dime tú, dime tú Si el pasado no cuenta He soñado con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y la libre de él El que olvida no recuerda No le conté a tu amiga como aquello te lo me-me Si no va a querer que yo se lo vaya a poner, ne Tírame lo que chon, baby, que yo voy a caer-te Como un cego, mami, me muero por ver Si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte, pero Si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme Tienes cara de mover que le haces falta a mi Se te quito la pistola y te hago la cincuenta, son re-gay No tenemos hora de llegar de roleta, fuera el tiempo Yo hablo con el sexo, las palabras se las lleva el viento Echamos tres por vi, mañana damos seguimiento Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos Dime tú, dime tú, si el pasado no cuenta He soñado con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y la libre de él El que olvida no recuerda No te acuerdas Cuando lo hacíamos en el belly y sudando Tu mente y tú estaban envueltas Me pongo mal cuando tú me estás bellaqueando Baby, bellaqueando Tenga los papelos y el que lado y pico de vuelos Y perdiéndola hasta el suelo De la alcohol perdí la cuenta Prende pa' que en la noche encienda Se trae pa' y se re-ginde mi prenda Bella, bellaqueando en la bebé Viene si tiene sed, no se parte y se le ve Quiere traerse pa' y amigas a la vez Es una mala cuando pasaron las tres Dime tú, dime tú, si el pasado no cuenta He soñado con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a prender el beso y la libre El que olvida no recuerda Yo lo que quiero es romper La cama contigo Si tu marido no te quiere Dale pa' mi cama que eso te conviene Esto se queda en cuatro paredes La química que tenemos tú y yo Con nadie la tiene Sube los niveles Puedo notar en tus ojos lo que quieres Algo que con otras no me sucede No, marciano Yo lo que te quiero es ver Pa' bellaquear contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada vuelvo de su camino Baby, no te quiero enamorar Es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal Dejé a mi ex pero tú acabas de llegar De la química en mi cama te hizo mojar Lo hacemos otra vez Y si tú quieres repetirlo Cuidao que vayas a decirlo Que tú en mi en vivo quieres sentirlo Puede que pase si te ataque el ego Y yo solo dime real que es lo que tú quieres Saben los numeritos no se los niveles Ya que te tapas me quiero que le llegues Llevame al J quédate con la Mercedes Tú solo avísame el día en que te vas Aunque yo sé que tengo un par de baby más Somos amigos con la oportunidad De que lo hagamos un par de veces más Tan pronto no vemos hasta con la mirada tú y yo No te estamos serviendo que solo no habrá control Si tu almohada hablara y algún día confesará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos Hasta en el piso he tenido que asustarte No importemos no hay cama que nos aguante Por tus gemidos sé que perdiste el sentido Al igual que tus fluidos se riegan por todas partes Me prefieres ser la intimidad, verme es tu debilidad El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad Controla la intensidad de tus gritos y las ganas De más y más y mucho más hasta mojar la sabana Callas todo lo que pasa en las madrugadas Sin nadie sospecha Siempre que me hablas me pides que vaya Que el sexo te haga y no somos na' Cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tiran fotos con el AP y con el ULO Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo Baby, tú verás que tus sabanas Yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela No nos descubre nadie Pero la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Pide que las ganas que haya las matemos Lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Pa' ti que hasta la pose contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada vez coge su camino Ella no es psycho pero pelea Si me ve con otro Y yo me encojono si no tengo esa maldota Al frente de la gente no nos besamos la boca Si alguien sospecha que en tu cara se nota La bellaquera hay que bajarla De madrugada medio coñamala A mí que más presa quiero Más regla que ella Pa' que se quita hay que trabajarla Le tiré, respondí a la ubicación Me envío que no me tala Me pide sin ropa Me espero asesina Voy a matarte primero Te estoy pa' cumplir tu deseo Mándame en la ubi que ya salí a cazarte Vense todos los poderes pa' maltratarte Te pides que le perreje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Tu se ve que es tu magia, tu pa' y tu letra Problemas que te escapas to' la noche pa' romper la carretera A vista el sistema Tienes una maestría bajando La bellaquera, mándame en la ubi que yo salí a cazarte Me echó todos los poderes pa' maltratarte Te pides que le perreje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte La bellaquera, bellaquera contigo Dejar tus sabanas mojadas Aplicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada cuerpo es un amigo Mike Tower, baby This is the remix Young Kings Lunai Lo, lo, Lunai Mike Tower Ozuna Gaby Music Rigenai Dímelo, Nino Dulce como Candy Hoy no quieres saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí Te envío una foto, dime qué hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Que te parece Dime si me esperas sola Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado o voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pato que tú enrolas Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever al 11 En el modo avión, mezclando pastillas con ron Yo tengo una cona en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah, puri grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy con boquina que tiene su plan Veré en la cocina, veré en la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte, yo tengo piscina Te gusta la retro, la de tu jevo son China Si China, lo sé por qué la patrocina No era el oficial, pero oficialmente te meto en la oficina Oh, mighty Ella es cubana y me dice hacer Te envié el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Está dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno, pero sin el guion La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah, conmigo te buchito Fendi Con tu novio ni la espuma Fenty Que te dé el frenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras Me parece si me esperas sola, solida Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola? Te voy a robar mi loba Tú con ese nalga, esto a mí la cobra No me deja pasar ni una pola Baby, doy mi fortuna Si le busco el play en el celu Tiene todos los temas de Ozuna Mija la bebé Trepate, llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo flow Pa' repartirle al que no le dé Y si estás sola, solita Rápido, solicita Que yo llevo en el ferro Pa' comérmela completita Sola, solita Rápido, solicita Que yo llevo en el ferro Pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido, la tira Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la compu Tú tienes la data Nos vamos en viaje Tú eres la azafata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre me sonza Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero El vaquero De tu cuerpo me apodero No quiero pero dale primero Contigo me acelero Baby, dale suave, dale ligero Váme en tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida, se toca el pelo Cara de mal y quiere que la grabe Lo quiere suave Que la luz lo apague Toda una jefa me mira a la cara Se pone caliente, no quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece? Yeah, 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 yeah. Layson Llamado Un escogido de los mejores del mundo W El Conejo Malo Osuna Almighty Luちゃん Juno Kings ¿Qué? La música Los muchachos sigan sumando Nosotros seguimos multiplicando Dime los ben Haciendo plata Drop Kings, rep 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 Drop Kings